Música 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 ¡Ahhh! ¡Está bien, Mirango, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fuena Navarro! ¡Venga, va! ¡Adiós! ¡Contró! ¡Tacando el equipo! ¡Toja laiasmuna! ¡Lomarón al operador! ¡No! ¡Lomarón al enemigo! ¡B настоящa! a la cara ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Tío, 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 espalda. ¡Gol! Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. ¡Pero que hostias! ¡Pero que hostias! ¡Vamos! Tengo espada, tengo espada ¡Vamos! 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 Tienes hasta el banqueo levantado, eh Yo banqueo levantado Aquí se te va a levantar, me cago de Dios. ¡Gracias! ¡Acá, acá, acá! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No le da la mano!